Los políticos en un minuto. El libro El Rey del Cash llegó a Saltillo este martes y se vendió como pan caliente, así que muchos saltillenses tendrán oportunidad de conocer a detalle algunos de los pecadillos del presidente López Obrador o de los cometidos en su nombre, sin importar que éste desmienta todo lo que se revela en torno a la manera de obtener recursos en efectivo para que su familia haya podido vivir a placer, y no de ahorita. En la recertificación de Canacintra como oficina verde, a su presidente Eduardo Garza se le hizo bolas el engudo a la hora de conducir la ceremonia, pues al mencionar a los expresidentes cambió el nombre de Berardo Padilla por el de Berardo Quesada y con el que de plano se le fueron las cabras al monte fue con Jaime Guerra, de quien se le olvidó el nombre y debieron decirle desde lejos que era Jaime Guerra, también exsecretario de Economía de Coahuila. A su viaje a la Ciudad de México para participar en una reunión de la Confederación Nacional Campesina, José Natividad Navarro, dirigente estatal de esta organización, se llevó las propuestas de los campesinos de Coahuila para hablar fuerte y claro sobre la urgencia de reactivar los programas para el campo.